Si estás batallando para hacer dropshipping porque a lo mejor estás batallando con el diseño de tu tienda A lo mejor te cuesta un poquito de trabajo utilizar ya sea Shopify o Tienda Nube No te preocupes, en este video vamos a hablar de 3 maneras de hacer dropshipping aquí en México O desde México No te voy a quitar mucho tiempo porque yo sé que tu tiempo es muy valioso Así que vamos al grano Y la primera manera de hacer dropshipping en México O bueno, en este caso desde México Es hacer dropshipping con eBay Así es, muchísima gente se está olvidando de vender en eBay Y lo que nosotros podemos hacer es aprovechar vender en eBay en Estados Unidos Pero ¿qué podemos vender en eBay? Bueno, podemos hacer dropshipping con AliExpress en eBay Pero si queremos que todo sea un poquito más agilizado El proceso de envío, la entrega y la calidad del producto Pues podemos optar por usar Print On Demand En este caso sería Printify o también podemos usar Printful Porque Printify no está disponible en español Si tú hablas inglés pues te recomendaría usar Printify Porque el costo de los productos es un poquito más bajo En cambio si no hablas bien inglés te recomendaría usar Printful Porque Printful sí está disponible en español Y aparte podemos conectar fácilmente con eBay Yo lo he hecho y la verdad es que sí se genera un buen margen de ganancia Vendiendo productos ya sea gorras, calcetines, cuadros Casi todos los productos que tiene Printful lo podemos vender en eBay Eso sí, para empezar eBay solamente nos da la oportunidad de vender 50 productos Ya incluyendo los variantes Ok Edgar, ¿y cómo cobro mis ventas en eBay? Bueno, pues para eso tenemos que crear una cuenta de Payoneer Y de allí conectar nuestra cuenta Nuestra cuenta de banco de aquí de México Ya sea Coppel, ya sea Bancomer, ya sea Banorte O cualquier banco que tengamos aquí en México Eso sí, hay que poner muy bien nuestra información personal Tanto en nuestra cuenta de vendedor de eBay como también Payoneer ¿Por qué? Porque si fallamos en uno Vamos a empezar a tener problemas con eBay especialmente ¿Por qué? Porque nos va a empezar a retener los impuestos Es decir, vamos a tener que pagar doble tributación No queremos eso porque si no, no tendríamos ninguna ganancia Vamos a quedar en ceros O peor aún Vamos a quedar debiéndole dinero a eBay Número 2 Hacer dropshipping en Etsy Últimamente he estado viendo muchos videos de esta chica Que hace muchísimo dinero vendiendo en Etsy Vendiendo productos personalizados como tazas Y ella usa la plataforma de Printify Que está conectado a su tienda de Etsy Para vender estos productos Ahora, ella vende a gringos A gente de Estados Unidos Y nosotros lo que podemos hacer es hacer un target A toda la gente que vive en Estados Unidos Que es de México o que es de Latinoamérica Nosotros como mexicanos podemos vender en Etsy En Estados Unidos desde México Y de igual manera si estás batallando Para entender un poquito de inglés Y usar esta plataforma de Printify Pues también te recomendaría usar la plataforma de Printful Que puedes conectar tanto tu tienda de Etsy Como también tu tienda de eBay En tu misma cuenta de Printful Entonces puedes tener los mismos productos en las dos tiendas Entonces, nuestro nicho de mercado Puede ser toda la gente hispana de Estados Unidos Porque como pueden ver Si vamos en la página de Etsy Podemos encontrar muchos productos Es decir, podemos poner, por ejemplo Playeras, México, T-shirts Y vean todos los resultados que aparecen Son demasiados De igual manera si ponemos Tazas, almohadas, calcetines Entre otros productos Yo lo he hecho Y también se gana bien Se tiene un buen margen de ganancia ¿Y cómo cobramos nuestras ventas? En este caso no necesitamos ningún tercero ¿Por qué? Porque como Etsy está disponible aquí en México Entonces podemos conectar nuestra cuenta de banco Directamente con Etsy Y en Estados Unidos vamos a vender en dólares Y vamos a recibir en pesos mexicanos Eso sí, tenemos que estar dados de alta Ya sea en Recico O como personas con actividad empresarial Para que Etsy no nos retenga los impuestos Una vez dicho esto Vamos a terminar con la tercera manera Dropshipping de manera local Así es, yo lo estoy haciendo Yo trabajo directamente con una tienda Y esa tienda solamente vende de manera local Hay una tienda física allí Y lo que hice fue Llegar con el dueño Y decirle Oye, ¿qué te parece si yo te monto una tienda en línea? No te cobro absolutamente nada Yo me encargo de todo Obviamente la marca va a seguir siendo tuya Y cuando yo genere ventas Pues me gustaría que me ayudaras a enviar Esas ventas o esos productos Directamente al cliente Que también van a ser tus clientes El dueño de la tienda accedió Entonces tuve que crear toda la tienda Desde tomar fotografías Diseñar la tienda Encargarme de servicio al cliente De todo Como si fuera una tienda de dropshipping de AliExpress Y cuando yo genero una venta Pues mando la orden al dueño de la tienda física Y él se encarga de empaquetar Y de hacer el envío al cliente final Eso está muy bien Porque también estamos apoyando a la economía local Y también estamos ayudando a una pequeña tienda a crecer Esto aplica normalmente con artesanos Con personas que tienen muy buenos productos Pero viven en un lugar muy alejado de todo O solamente viven del turismo Y aunque quieran crecer Y aunque quieran vender más Pues no pueden O la única manera de escalar su negocio Es abriendo otras tiendas Pero si se monta la tienda en línea Pues ya se puede escalar el negocio A nivel nacional Las primeras dos maneras son más fáciles de hacer Ya que no vamos a estar batallando Diseñando nuestra tienda Porque solamente estamos dependiendo De estos dos marketplaces Como eBay y Etsy Ahora Para poder generar ventas mucho más rápido Yo lo que hago Es copiarme de los diseños en inglés O frases en inglés Y traducirlos al español De esta manera Estoy evitando competir Con estos grandes vendedores en inglés Y mejor vendo A personas que hablen español En Estados Unidos A lo mejor mi volumen de ventas Es más bajo Pero si se hace bien Se puede ganar casi la misma cantidad Que estos vendedores en inglés Y esto se puede hacer Tanto en Etsy Como también en eBay Eso sí Se toma tiempo Ya sea tanto Hacer dropshipping con eBay O hacer dropshipping con Etsy Espero que esta información Te sirva Y ya sea que empieces a hacer dropshipping Con Printful e eBay O ya sea que quieras hacer dropshipping Con Printful y Etsy O por qué no Hacer dropshipping con los dos Pero vendiendo en Estados Unidos Enfocándote en el mercado hispano Que vive en Estados Unidos Y nuevamente Si tienes alguna pregunta Algún comentario Por favor déjamelo saber En la sección de comentarios Y con mucho gusto Lo voy a estar respondiendo Lo más pronto posible Muchas gracias por tu apoyo al canal Y nos vemos en el siguiente video